Un aproximado de 50 hectáreas de terreno fueron afectadas la semana pasada por incendios forestales en la zona de Girón. El primero se registró en el sector de Caboncata el miércoles 9 de septiembre por la tarde. Vegetación primaria, bosque, chaparro y rastrojos fueron devorados por llamas. Gran parte del terreno es de difícil ingreso. A ello se suman las altas temperaturas de la vegetación ardiente, lo cual dificultaba que personal del Cuerpo de bomberos ingrese a combatir el flagelo con herramientas manuales. Por la distancia de la vía tampoco fue posible usar mangueras, informaron los voluntarios. En el mismo sector se presentaron incendios forestales los días posteriores. Inclusive una vivienda estuvo en peligro. En este punto fue menos complicado atacar las llamas, por lo que el llano es bajo. Por lo tanto, el fuego no es de consideración. Pero metros más atrás la situación cambió y fue imposible opacar el flagelo. En otros lugares, varios focos fueron asistidos antes de que tomen cuerpo, la mayoría cercanos a carreteras. A las 8 de la mañana del sábado, bajo un intenso sol en una quebrada a 200 metros de la antigua vía Girón-Pasaje, sector Santa Ana, un nuevo incendio se registró. En esta ocasión aproximadamente dos hectáreas de pasto, chaparro y árboles fueron afectadas. Aquí fue posible atacar usando una línea de agua conectada al tanquero de primera respuesta de bomberos Girón. En dos horas aproximadamente se logró controlar la situación. Dueños del predio manifestaron desconocer cómo iniciaron las llamas. El mismo día sábado, cerca de la comunidad de Cochaloma, perteneciente a la parroquia de la Asunción, era reportado un incendio. Bomberos de la estación 3 establecida en la parroquia asistieron, pero ante la magnitud se pidió apoyo a Girón y posteriormente a Cuenca, las llamas amenazaban viviendas. Fue importante la colaboración de la comunidad. Al menos 20 hectáreas de terreno quedaron cubiertas de ceniza. El sitio de difícil acceso estaba cubierto de abundante vegetación seca y alta, lo que hizo que las llamas alcancen alturas de hasta 5 metros y lleguen a copas de árboles. El tanquero de bomberos no tenía acceso al lugar, por lo que se combatió con herramientas manuales y en lugares donde habían acequias se utilizaron baldes y se desvió el cauce. Una cuadrilla de bomberos Girón logró llegar con una bomba de agua, lo cual facilitó el trabajo en uno de los frentes. Los otros lugares debieron ser atacados a mano. Pobladores del lugar brindaron ayuda e hidratación a los socorristas. El trabajo para 17 bomberos gironenses se extendió hasta las 9 de la noche. En otro frente, bomberos Santa Isabel hicieron presencia. Una aeronave de bomberos Cuenca sobrevoló el área y emitió imágenes de la magnitud del incendio. La oscuridad de la noche y el peligroso terreno dificultaron las actividades. Aproximadamente a las 10 de la noche se reportó el reinicio del juego en el lugar. Bomberos Cuenca asistieron. El domingo la situación no cambió. Incendios en Cabuncata, El Chorro y Norambote debieron ser asistidos. El jefe de bomberos Girón alertó que no es posible cubrir tantos frentes, puesto que el personal se encuentra agotado. Otros enfermos y los recursos son limitados. Al mediodía de este lunes, un nuevo siniestro se dio en el sector de Norambote. Así concluye una de las peores semanas para la naturaleza gironense en este verano 2015, que han afectado a más de 50 hectáreas de terreno. Hábitat de especies animales y vegetales.